Música Gracias por venir a otro programa de Cultura Gaucha En esta ocasión nos encontramos con Guillermo Zaginetti Ginetti, domador profesional, muy reconocido y vamos a estar entrevistándolos para que nos cuente un poco sobre la doma y ser jinete en Uruguay y también en toda Sudamérica ya que vamos a saber que él estuvo viajando y conociendo y recorriendo otros países para aprender más sobre este asunto Guillermo, contanos un poco, ¿a qué edad comenzaste a la doma? Bueno, empezamos cuando éramos chicos a los 12, 11 años más o menos con los jetlamponi el capataz que en aquel entonces era élido en Túnez fue el que nos inició con la doma que nos enseñó a cómo tirar un potro y cómo eran los primeros galopes si en aquel entonces de una manera muy tradicional que no quiere decir que sea una doma violenta así tradicional en el sentido de que no se utilizaban muchas instalaciones no se utilizaban pitaderos simplemente un palenque y bueno, esa era básicamente la forma de domar y hoy en día contanos un poco cómo es la doma actual porque claramente con los petizos imagino que ya nos siguen debido a la altura ¿hasta qué hace domar en los petizos? no, eso era cuando éramos chicos hasta los 15, 16 años incluso llegábamos a participar en el Prado con los polis y fue nuestro inicio pero bueno, después entramos a inculcar nuevas técnicas empezamos a hacer cursos con brasileños gente muy ducha en el tema doma racional y de freno de oro y ahí fue cuando empezamos a armar nuestro propio sistema de doma siempre actualizándonos y cambiando porque si queremos lograr resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas comenzamos a armar instalaciones como picaderos a utilizar distintos tipos de embocaduras todas herramientas nuevas que nos ayudaron para poder domar quizás de una manera distinta siempre intentando de seducir al animal y no doblegándolo por eso que entramos a hacer uso más de la razón y a entender más a los caballos y siempre pensando el para qué y por qué hacer determinadas cosas si nosotros no sabemos por qué y para qué estamos haciendo determinados trabajos en el caballo no estamos logrando una buena transmisión de información al equino entonces siempre es muy importante saber qué es lo que estamos realizando y el por qué bueno entonces todo lo que se llama la doma racional ¿estamos en lo correcto? sí es un poco doma racional y un poco doma tradicional según lo que contaste los cursos que has hecho utiliza las mismas técnicas contanos un poco de los cursos donde has ido los tiempos sí, más o menos todos buscan ir hacia un mismo objetivo quizás los caminos no son los mismos para todos mismo cuando agarras para domar un caballo todos los caballos tienen temperamentos, carácteres distintos habilidades distintas, tiempos distintos pero si el objetivo es este y quiero llegar ahí hay que buscarle la vuelta no siempre llegamos por el mismo camino entonces no podemos saltear pasos es decir, un chico no puede pasar de la primaria a la universidad tiene que pasar por la secundaria entonces tenemos que ser muy cautelosos con las etapas del potro buenísimo Guillermo en cuanto a todo esto que nos estás contando en las primeras etapas de la doma y del caballo y su capacidad de comprensión ¿qué atributo destacás que de verdad necesita tener el jinete? quien va a enfrentar a ese potro precisa ser tener mucha paciencia tolerancia como hablábamos pero sí saber de que nosotros somos quienes dominamos al potro y muy importante saber en qué momento ponerle los límites al animal esto es como un chico que le decís una o dos veces no toques ahí no toques ahí y en la tercera vez si el chico va y toca va una chachás en la cola entonces no podemos ir de entrada a las chachás no podemos ir de entrada a dar un rebencazo tenemos que intentar de utilizar una escalera de presiones entonces porque si no que vamos a lograr en un potro que directamente vamos a pegarle fuerte a doblegarlo vamos a lograr un potro desconfiado que se sorprende de todo que está queriendo salirse de sí mismo está queriendo saltar de una manga para afuera y tenemos que lograr un vínculo de amistad con el potro tenemos que lograr la confianza y cómo logramos esa confianza con cariño suave de a poco pero sí poniendo los límites si es que hace cosas que nosotros dijimos no queremos que lo haga de esta manera no es que dos o tres veces a la tercera cortamos intentamos siempre cortar por el lado sano pero si hay que poner un poco más de depresión de recurso lo vamos a poner por otro lado bueno ya que estamos acá en la estancia de navidad queríamos destacar un poco de la cabaña como un poco contanos brevemente cómo nació la cabaña y así llegar también un poco a los cursos que hacen mediante la cabaña junto a tu hermano Santiago Salminetti sí esto comienza muchos años atrás con mi bisabuelo doctor Alberto Ballinal que fue uno de los pioneros de la raza en el Uruguay después mis abuelos mis padres siguieron con esta misma tradición y con la crianza de caballos criollos y bueno desde chicos nos inculcaron el amor por el campo y la tradición y nosotros siempre nos gustó y estamos muy de cerca con todo lo que es competencias de pruebas funcionales marchas en duros etc entonces es algo que viene desde hace muchos años atrás y que nosotros lo seguimos con mucha pasión desde cerca y que el día de mañana nos gustaría transmitírselo a nuestros hijos buenísimo y en cuanto a todas las variables de cursos de doma marchas y actividades que hacen con el caballo criollo en su vocación me imagino ¿cuál es la que usted destaca y le gusta más y quiere dedicarle su mayor cantidad de tiempo? a nosotros nos gustan las pruebas del freno de oro pero no es lo único que nos gusta si viene un potro mestizo para polo para domar lo vamos a agarrar y a lo que quiero llegar es que la doma es siempre la misma no porque un caballo vaya a correr marcha o vaya a correr freno de oro vamos a hacer cosas distintas está en la dedicación que nosotros le pongamos está en cómo le transmitamos al animal lo que queremos enseñarle pero no porque sean de distintas genéticas o hayan sido distintas las selecciones de los caballos porque un caballo de marcha se selecciona genéticamente por rusticidad resistencia poder de recuperación y un caballo de rienda se selecciona por habilidad por cómo hace los laterales por cómo mueve el frente cómo entra de patas en una rayada son selecciones distintas pero la doma y lo que nosotros queremos transmitirle es básicamente lo mismo en cuanto a los redomones 21 días que crearon uno acá en Estancia Navidad hace que participan de la Lagoa y unos cuantos más sabemos que un caballo queda redomoneado en 21 días ¿cómo es el proceso luego de paradomar ese caballo? sí después de todos sus primeros pasos que hablábamos de tener un caballo de abajo manso tranquilo que a la hora que yo vaya a apretarle las hinchas para salir con el apadrinador no tenga intenciones de corcoviar ni tenga intenciones de disparar lo que era la doma antigua se llevaba un potro a un palenque se le pasaba un poncho por los ojos se ensillaba y se salía al campo y si corcoviaba corcoviaba y si no paraba había que tironear fuerte nosotros hoy con esta doma quizás más moderna lo que buscamos es de abajo invertir el tiempo es decir tener un caballo que no esté dolorido de la nuca de sentar en un palenque sino que esté flexionado de cogote para ambos lados que esté un manso que le apretemos una sincha y ya trotee distendido y desenredado en un picadero son todas cosas que en un comienzo parece que estamos perdiendo tiempo pero estamos invirtiendo en nuestro tiempo porque vamos a subir después al potro cuando el apadrinador nos vaya a sacar ya vamos a saber que vamos a tener un caballo que va a trotear para adelante de forma desenredada y que a la hora de parar ya va a estar digamos no sujeto del todo pero sabemos que vamos a llegar a la boca y no va a disparar ¿por qué? porque hicimos unas trabajadas previas de abajo ya sea del hocico y de la boca tenemos una manera nosotros de tirar que es probar si el caballo viene no vamos a tironear fuerte le vamos a dar la posibilidad al animal que si tocamos en la boca y viene no vamos a sincheñar fuerte pero si el caballo se tranca si lo vamos a esperar hasta que por lo menos dé uno o dos pasitos para atrás eso con respecto a invertir nuestro tiempo antes de salir a galopear el potro vamos a trabajar bastante en un picadero que es una instalación muy buena porque el picadero no tiene fin el caballo si quiere corcobial quiere garopear fuerte va a dar todas las vueltas que sea necesaria eso nosotros lo vamos a analizar lo vamos a ver bien en el potro cuando ese potro está pronto para montar tenemos que ser capaces de leer el animal vamos a ver que hay caballo que le lleva uno, dos, tres días poder montarlo hay caballo que en el día quizás se puede montar por eso eso va a depender de cada animal los siguientes pasos a seguir en un potro lo que nosotros queremos en nuestra doma básicamente no quiere decir que sea el único sistema de doma van a ver que hay gente que ya los doma 10, 15 días en un picadero o dos riendas nuestra doma que es una mezcla de doma campera tradicional con una doma racional queremos que en nuestro potro a los 10, 15 días ya esté con la base que esté alineado y que esté sujeto eso debería ser un redomón ¿no? sí es básicamente el inicio de un caballo queremos un caballo que esté bien sujeto o sea le podríamos llamar redomón porque un caballo que no está totalmente domado no es un caballo que esté de freno que se haya terminado y que esté pronto para entregar entonces el inicio es una buena base el animal alineado y sujeto eso a nosotros nos gusta lograrlo en el campo porque en el picadero muchas veces el animal se empieza a aburrir y queremos sacarlo para el campo y que se despeje entonces lo sacamos en la vuelta de un potrero grande o por un camino de tropa eso le vamos buscando a la vuelta siempre en un comienzo con un ayudante porque el potro copia del apadrinador el parar el andar para adelante etcétera etcétera después de que tenemos una buena base en el potro vamos a empezar a pulirlo a posicionarlo pero no me adelanto a pulir el animal si no tengo una buena base bien trabajada entonces que cambiamos de la doma de antes a la doma de hoy los paisanos de antes se preocupaban por ya tener un caballo martillado de entrada había cosas que les hacían muy bien pero digo lo que queremos hoy en día intentar hacer mejor es tener un caballo que esté transfiriendo todo el peso de su cuerpo hacia el posterior si nosotros buscamos un caballo que de entrada quede martillado pero con la nuca falsa trabajando abajo transfiriendo todo el peso hacia las paletas vamos a tener un caballo que va a repercutir en un futuro de forma negativa porque vamos a tener un caballo que no va a estar haciendo fuerza con las patas y lo que queremos hoy para nuestras pruebas funcionales pruebas de freno pruebas de rodumano un caballo que a la hora de rayar haga fuerza con el posterior entonces tiene que transferir su peso hacia atrás no tiene que estar con todo el peso adelante entonces no me preocupo en el inicio que el potro esté martillado y adelante sino que me preocupo no me importa si la cabeza está arriba si está con un poco de reacciones si me preocupo de que esté haciendo fuerza con el posterior entonces esa buena base de entrada alineamiento y sujeto haciendo fuerza con las patas es lo que yo te diría a veces un poquito más un poquito menos entre 10, 15, 20 días el potro es capaz de recibir en esos primeros días mucha información por eso las pruebas se hacen de 30 días 40 días más o menos es capaz de recibir mucha información después se estanca un poco forma tipo una meseta este pero básicamente es por eso por el cual se eligen pruebas de corto tiempo de domo para participar de una prueba de redomón no podemos ir decir yo quiero que me revisen este potro ir al fondo del campo y traer un potro de que nunca haya sido manoseado ni haya sido descoquillado un poco porque no dan los tiempos tiene que ser un caballo que previamente venga comido ya haya sido tres meses cuidado manoseado que haya aprendido comer ración que venga conectado porque va a ser bastante exigente ese tiempo ese transcurso de domo entonces el ser muy exigente no dan los tiempos requeridos si el animal viene del campo flaco sin haber tenido una desparasitación previa etcétera etcétera sabemos que esas pruebas son muy exigentes no es lo más conveniente porque un potro precisa madurarse precisa tiempo precisa llevarlo de manera constante repetitiva y de a poco bueno más claro échale agua Guillermo bueno nos estás contando claramente que la doma es un proceso es un proceso que comienza desde antes de llegar a redomonear desde antes de montar el potro hay que manosearlo y alcanzar todo buenísimo para que los jinetes los domadores quieran comenzar mismo para los que quieren participar de redomones es una información súper importante requerida al momento de domar en cuanto al proceso de doma luego de esta primera etapa cuánto tiempo más tarde podemos confirmar que el caballo quedó domado para mí el caballo está redomón está domado para empezarse a enfrenar cuando está bien alineado bien sujeto es un potro que ya se puede entrar de a poco se puede entrar a trabajar en un rodeo apartar se puede rebullar el lazo se puede cerrar con el lazo está manso de montar y de montar levanto pata mano da para correr una vaca en el campo son básicamente las cosas que dicen que el potro ya está sosegado ya está pronto para empezarse a enfrenar enfrenar de abajo para que el caballo se entre a madurar en el freno para después seguir ya sea trabajando en el campo o puede entrar en un proceso de entrenamiento entonces un caballo para tenerlo realmente domado para poder montarlo y salir al campo a trabajar con el ganado ¿cuánto tiempo te termina llevando? no hay tiempos no hay una receta específica que como hablábamos va mucho en el animal y en la mano el domador puede que en 5 o 6 meses ya quede un caballo pronto como para entregar como para que pueda andar cualquier persona y por ahí hay caballos que te llevan más tiempo entonces básicamente eso va a depender mucho del trabajo realizado que constante fuimos que que tan cuidadosos fuimos con el animal porque si hay un animal que se se fue domando en un ambiente adverso malas condiciones no es lo mismo que un animal que si está caballeriza y con una cama que se le limpia todos los días con una persona que lo cuida que lo cura que le da las tomas correspondientes etcétera etcétera y un día un día típico tuyo levantás contanos un poco como es acá lo que levantás como domás como sería si acá todos los días son distintos este básicamente hay trabajo trabajo de campo y nos encontramos con que algún día hay que de repente juntar un rodeo o acunar o hay que juntar una bajada entonces nos levantamos vamos a las caballerizas si está medio tranquilo podemos agarrar los caballos e ir a a entrenar y a topear alguna vaca paletear pero le damos mucha a los caballos que tenemos en doma y le damos mucho campo y mucha rienda en el campo o sea salimos por la vuelta de un potrero juntando un rodeo los caballos nuestros se hacen en el campo y creemos de que es lo mejor porque si no vamos a lograr un caballo que estando muy en la vuelta de las casas y mucha harina y mucho trabajo de corral se entran a agobiar se entran a calentar mismo es bueno para uno salir lejos andarlos lejos se van haciendo para abrir porteras es la manera que nosotros obviamente que en los primeros galope lo que intentamos es trabajos cortos concisos bien hechitos y en la vuelta de las casas pero a medida que se va haciendo el animal después de los 20 días ya empezando a dejar la etapa de redomón lo sacamos lejos por el campo y cuando vas a tomar un caballo en base a que eligen ese caballo se toma todos los que vienen o como funciona no acá nuestro padre me hizo ver cuál queremos agarrar y entra la potrada al corral y ahí la que más nos gusta en cuanto a su morfología y movimiento es la que nosotros agarramos no miramos mucho yo personalmente no miro mucho el pebre sino como se mueve en comparación con el resto de su generación veo que se está moviendo bien y me gusta su morfología es la yegua que apunto domar o sea digamos que desde ahí comienza el proceso ya de doma porque ya está seleccionando según los atributos que tiene al moverse el mismo caballo sí exactamente al inicio cuando nosotros domamos tenemos que ser muy conscientes de que el potro es una presa nosotros somos como si fuésemos un depredador tenemos que romper esa idea esa idea por parte del animal de que le vamos a golpear que lo vamos a tratar mal no podemos llegar con las manos abiertas y a lo grande así porque obvio va a asociar con las garras de un felino tenemos que llegar calmos con la mano cerrada lograr esa simbiosis entre el caballo y persona entonces es muy importante transmitirle esa seducción a través del cariño entonces podemos vislumbrar que la doma además de ser un proceso de selección utilizar de buena manera bueno todo lo que tenemos las manos saber domarlo es también una relación entre el jinete y el caballo entonces es muy necesario crear ese lazo entenderse saber qué piensa para poder de alguna manera comunicarse y ayudarse mutuamente estamos de acuerdo estamos de acuerdo hay que analizar por ahí tenemos un potro que está mal con nosotros de oreja gacha con intenciones de patearnos de manotearnos tenemos que ver cómo lidiar ese potro o sea eso te lo da la vida la experiencia de estar en el campo lidiando con potros cuando un animal está con ganas de patearnos y cuando está tranquilo está sereno se ha sosegado el potro de aquí a un futuro Guillermo cómo te ves en cuanto a la doma porque digamos hay muchos domadores y domadores de todo tipo de edades pero es una actividad peligrosa una persona capaz que con 60 años para arriba tiende a tener menos facilidad al momento de lidiar con un potro ¿qué crees al respecto? no es peligroso si está bien hecho si utilizamos la cabeza y hacemos las cosas bien no tiene por qué ser peligroso si nosotros nos entramos a confundir con querer reír hay muchos Guizá que le gusta la gineteada y ya se entra a entreverar lo que es domesticar y ginetear ahí ya se entra a peligrar el asunto pero haciendo las cosas con calma no tiene por qué ser peligroso y no hay edades para domar obviamente que uno no nace sabiendo todo y tiene que ir aprendiendo como aprende el potro a lo que quería ir es que nosotros empezamos domando de una manera y creo que muchos empiezan domando de una determinada manera y eso con el transcurrir de los años entra a cambiar su método de doma porque es como todo se entra a actualizar y dice pucha esto que hacía que el otro está bueno entonces detalles que uno va viendo va inculcando y va cambiando para bien domadores de antes que fueron cambiando también su doma entonces nuestro método no es el único hay muchos sistemas de doma diversos y que han cambiado también entonces no hay una forma de llegar como hablaba en un comienzo de llegar a ese objetivo tenemos distintas formas de llegar ahí buenísimo claramente no hay una fórmula para la doma de acá 40 a 50 años ¿cómo te ves en cuanto a la doma siendo domador profesional? me gustaría morir de viejo sobre el doma del deporte con eso concluimos muchas gracias no hay una fórmula no hay una fórmula no hay una fórmula